La Secretaría de Salud y Acción Social se encuentra participando activamente en la Escuela Abierta en verano 2017, trabajando conjuntamente con la coordinadora Agustina Dardoy y su equipo. Durante la mañana del martes 10, un equipo de profesionales de la salud brindaron una charla a un grupo de niños que concurren al programa que se lleva a cabo en la pileta del Club Atlético. Bueno, mi nombre es Virginia Berardo, soy la pediatra que actualmente está en la salita Vanelli. Hoy estamos acá en la colonia para, digamos, hacer una charla, nos tocó hacer una charla sobre pediculosis, sobre piojos en los nenes de 4 a 5 años, lo cual, bueno, la idea fue orientar la charla de una manera didáctica en donde ellos puedan interactuar con nosotros y a su vez hacer que la charla, digamos, el tema, sea algo atractivo para ellos y también entendible. Lo que se hizo fue un diálogo entre ellos y los profesionales de salud y luego, como bueno, se ve ahí de fondo, hicimos unos recortes en donde ellos puedan pintar y así se les pueda grabar lo que es la imagen, digamos, del tema, de la charla que tratamos. En esta época del año lo que más se ve de consulta pediátrica son las gastroenteritis, las conjuntivitis, los golpes de calor, en donde por eso es importante, siempre que hablamos desde la parte de la pediatría es el horario en donde se tiene que exponer el nene, o sea, el horario es desde las 11 hasta las 4 de la tarde es el horario más peligroso y sobre todo es la protección que tiene que llevar en la piel con un protector solar por encima del factor 50, recambiándolo cada hora. Eso es, bueno, para hacer un paréntesis en lo que es justamente los golpes de calor, que también es otra de las consultas. Y con respecto a las gastroenteritis, las conjuntivitis, eso ocurre porque al compartir piletas, al estar, bueno, en conjunto con otros nenes, bueno, eso es lo que genera, son bien patologías, bien de verano de compartir, digamos. Bueno, con respecto al tema que hicimos hoy, la idea fue hablar sobre la prevención, ¿sí?, de la pediculosis y que ellos puedan transmitirlo a su familia, ¿sí?, digamos, para que puedan después tener el acceso al... Se recalcó bien el tema de que, bueno, si hay pediculosis no poder ingresar a la pileta, ¿sí?, por el tema del contagio. Entonces, bueno, la idea es esa, digamos, de que ellos puedan llevarse a casa el concepto de lo que es la prevención, de una manera didáctica y en donde se puedan entender, ¿no?, compartiendo gorras, peines y, bueno, y sobre todo, bueno, la prevención en casa es todos los días habiéndose bañado y pasándose el peine, ¿no? Yo soy odontóloga, mi nombre es María Juliana Armendariz, yo estoy trabajando en la salita de Banel y también realizando odontopediatría y en este momento estamos haciendo las pasantías por el trailer junto a otros profesionales y, bueno, hoy en colaboración con la doctora Virginia Berardo en la charla que dio sobre pediculosis. Bueno, Jeremías Cayuqueo, agente sanitario del programa Médicos Comunitarios y estamos acompañando acá a la pediatra, la odontóloga, en todo lo que es, bueno, se estuvieron haciendo de temprano controles de salud y ahora, bueno, la charla, próximamente se van a hacer talleres de juegos con las psicólogas, el lunes va a haber una charla de educación sexual con obstetra, así que hay bastantes actividades didácticas que estamos brindando en la colonia, así que muchas gracias. Bueno, agradecer al equipo de trabajo, como ya lo habíamos anunciado, que la Secretaría de Salud y Acción Social siempre está presente en los lugares donde hay eventos, donde somos convocados. Tenemos un equipo importante en los centros de atención primaria, acá hay algunos de los profesionales, pero bueno, hay otros más. Y, bueno, como siempre, gracias mi amor, como siempre hablamos y decimos qué importancia tiene la prevención, este es un lugar, a pesar de que es un lugar de recreación, donde los niños vienen a jugar, a la pileta, es importante que donde están los profesionales, sean odontólogos, el equipo de salud, la pediatra, no tener oportunidades perdidas. Siempre decimos que donde hay cantidad de chicos, siempre el ojo de la pediatra, del odontólogo, de los profesionales, en los lugares donde hay niños, por más que los padres lleven siempre los niños a control, los niños sean controlados, siempre se encuentra alguna cosita, alguna libretita que por ahí no está bien controlada, la pediatra alguna patología que puede detectar a tiempo, o sea que no, el equipo nuestro es donde los convocan y donde hay cantidad de chicos, siempre vamos. Y también nos pidieron si podíamos ir a Maipú, Canta, y bueno, el trailer también va a estar viernes, sábado y domingo, como siempre, con enfermeras, administrativos y seguramente algún médico. Bueno, así que estamos muy contentos, cuando finalice la escuela de verano se comentará, pero bueno, ya hemos visto, hemos hecho algunas curas planas, algunos sangrados de nariz, algún cuerpo extraño en los ojitos, y bueno, siempre venimos de quepado para lo que pueda pasar.